Música ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar ¿Por qué? ¡El otro lado es ya! ¡Tú! ¡Mami, mami! ¡Mira el dibujo que te hice en la escuela! Ay, qué horrible, mi amor Pero gracias Lo voy a colgar aquí en la refri Para que cuando crezca Te avergüences de lo que hiciste Hoy voy a llorar a solas en el baño ¿Cuál es tu nombre? Macarena Ya, cántala ¡Eeeeh, Macarena! ¿Qué viene primero, la gallina o el huevo? Oh, la gallina, sobrino ¿Y de dónde salió la gallina? Del huevo ¿Y qué puso el huevo? La gallina Pero de dónde salió la gallina Lo voy a poner loco para no comprarme la bicicleta Doctor, mi hija ha perdido la cabeza Se pone a bailar como Shakira pensando que lo hace bien Se pone la sudadera por los pies Se pone a acercarse en el móvil sin decir una palabra Pinta carnitas en los globos pensando que es su cabeza Tranquila, señora Lo que tiene es TikTok ¿Quién se comió el dulce que estaba en la refrigeradora? Fui yo, mamá Lo que pasa es que se lo diría a un niño que estaba hambriento, mamá Ay, qué lindo, mi hijito ¿Y quién era ese niño? Yo mismo Johnny, Johnny ¿Qué, papá? Eating sugar No, papá Telling lie ¿Estás ciego o qué? Ah, no Yo por mis hijos Mato Yo También Mosca muerta Mentirosa Fingida Embustera ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? No, no No lo rompas No pienso romperlo, llama Voy a utilizarlo Y cuando Auxilio Me desmayo ¿Sabiste que iba a seguir con la canción? Pues no Este audio me tiene cansado Ea, ea, u Ea, ea Remix Ahora, a las dos y a las tres Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cuchara Soy un plato Un plato Ey, qué onda ¿Listo para el examen? Obvio Va a estar súper fácil Estudié todo Nada más me faltó factorización Porque ya era medio tarde Pero pues casi ni vimos nada de eso Entonces, no Jovenes, qué tal ¿Estudiaron todo? ¿Listos para el examen? Sí, sí Ey, pásamelo Sí, ahora sí estudié Va a estar bien fácil Pásamelo Bueno, qué bueno Que estudiaron todo Nada más viene factorización Que vimos poquito ¿No? Para que esté fácil It's been a long day Without you Mario Fernández Ugarte de la Mercedes Eh, sí, mamá ¿Por rompiste esto? Ah, no, mamá Yo no fui ¿Quién fue? No sé, yo no fui ¿Seguro? Sí Si me dices la verdad No me voy a enojar Ah, ¿lo prometes? Te lo prometo, hijo No me voy a enojar Ok, ah, yo lo rompí Hijo Ya deja la vaina Tú eres celosa ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza Es del colegio No creas otra cosa Entonces, ¿por qué? ¿Le dices hermosa? Me equivoqué Eso era pa' ti Ajá Y esta foto también era pa' mí Baby, te lo juro Que eso no es así Ay, déjalo así Que yo sé Hijo, en esta vida Puede ser lo que quieras Solo tienes que proponértelo ¡Quiero ser Peter Pan! Bueno, justo eso ¡Vuela, hijo, vuela! Se terminó ¿Qué? ¿Cómo que se terminó la comida? No, lo nuestro se terminó Uf, menos malo Me estaba asustando Pero lo nuestro se terminó La comida Nuestra reda No, no, la comida Ajá mi crush me habló Y me dijo Hey, tú me gustas mucho Y quiero que andemos Y obvio, como no soy fácil Le dije Ruegame, ruegame, ruegame Ruegame, ruegame Obvio me empezó a rogar Ah, y luego desperté Tienes que fingirse En mi madre por teléfono Hola Soy la mamá Universe Los niños están jugando Con espadas Están sangrando Oh no Están muertos No vuelva a llamar Lo siento Entré en pánico Pásame tu celular Oh por Dios ¿Quieres mi número? ¿Eh? No lo puedo creer Este es un asalto Jamás me habían pedido mi número antes Me vas a invitar a salir Te Llámame guapo Oye, disculpa Mírame, 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 nene Porque de mí no te enamoras Bye, mami Mamá, no hubo clases Muy bonito Juan Esteban Claro, como usted no es el que lava la ropa Ni el que la ordena Ni el que nada Porque usted no hace nada en esta casa En 10 minutos Quiero ver todo organizado como estaba Qué falta de consideración de verdad de parte de ustedes Me tratan como la empleada del servicio de esta casa No, qué belleza Hola, soy Pablo Soy Tayron Soy Uniqua Soy Tasha Y yo Soy la pajarita Cuando veo un hombre Me le tiro a RIPA ¿Te ayudo? Sí, por favor, es que pesa mucho Claro que sí, hombre Venga, una, dos y tres Un momento, ¿tú quién eres? Me estás robando la tele ¡No, yo no! ¡Al ladro! ¡Al ladro! Soy Alegría Ella es Tristeza Él es Furia Ella es Desagrado Y él es Temor Somos las emociones de Riley Somos los que hacen a Riley Riley ¡No, cuidado! ¡Porque usted es mía! Buen trabajo siendo Sutil, Furia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!